GOPS Event GOPS Event es una solución innovadora para pequeñas y medianas empresas que necesitan llevar el registro y control de asistencia de su personal de manera automatizada a través del smartphone además de tener una comunicación directa y efectiva con sus clientes con GOPS Event podrás monitorear en tiempo real a tu personal la inversión es muy baja podrás exportar nóminas en PDF y Excel procesamiento de información automatizada mejoras en la comunicación interna y externa por medio de notificaciones Bosch GOPS Event está diseñado para instituciones educativas que deseen velar el cumplimiento de sus docentes en horas clases instituciones de planificación de eventos, congresos, talleres y conferencias seguimientos de personal de seguridad control de visitas médicas dentro de hospitales supervisión del personal de limpieza trabajos fuera de la oficina GOPS Event